Música Exigir que un ave cante estando lejos del nido como exigiría un amante que cante estando distante de la novia que ha tenido que cante estando distante de la novia que ha tenido Música Con lágrimas me juró amarme toda la vida si la ingrata me olvidó como es posible que yo cante con tan fuerte herida como es posible que yo cante con tan fuerte herida Música Tengo el corazón herido por una mujer ingrata después de haberme ofrecido su amor y mello al olvido con heridas que me matan su amor y me quedo al olvido con heridas que me matan Música Música Sufro mucho amada mía pensando en el abandono si el amor que me tenías tan solo fue por un día por eso no te perdono tan solo fue por un día por eso no te perdono Música Amor con lágrimas brucilantes morirme con el encono si el haberme despreciado Dios te perdone el pecado pero yo no te perdono Dios te perdone el pecado pero yo no te perdono Música